¡ beni nos ahagan cret! Dame tu cosita ¡Ay! Dame tu cosita ¡Ay! Dame tu cosita ¡Ay! Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita ¡Dame la cosita, ah! Dame tu cosita ¡Ay toma! ¿Qué? ¿Qué me regista? Dame tu cosita ¡Dame tu cosita, ah! Dame tu cosita ¡Dame la palabra, miércita! Vamos a la vaca, mexita Ok, dame la que también bonita ¡Mamasita! ¡Dame la cámara pa' aquí! ¡Dame la que más viejas! Si me gusta, como tú me quedas ¡Vocas te has dañado mi grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah Muerte para aquí, muérdeme ya Dame tu cosita, ah, toma, ah, cosita, ah, cosita, ah, cosita Ay, toma, ah, cosita, ah, cosita, ah, cosita, ah, cosita Dame tu cosita, ah, cosita, ah, cosita, ah, cosita ¡Wow! ¡Vive! Tú no tienes que por loco más, me diré Cuando tú lo mueves, te la pones, brises, así que no me se pampan, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dañela A mí me gusta como tú lo mueves, no puedes estar pa' mi grita ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Gracias.